Oscarito, ¿qué te pasa, loco? Es que estoy triste y contento a la vez. Es que yo me busco los problemas en casa. Por ejemplo, si dejo las medias en el pasillo. Mira, te dije que recogas el sol. Y si me guillo de hombre sencillo. Si me hablo en serio y yo lo tomo a vacilón. Y le digo, debajo de la cama hay un ratón. Y me quiero jugar de viernes social. Y le digo, muchacha, te tienes que quedar. Y si me brillan los ojos llenos de amor. Cuando veo una faldita paseando por el mall. Yo la quedo como pierdo y le digo. Y le digo. Dame un besito. A lo loquito. Ella dice que tengo falta de atención. Tú sabes que sí. Si la llevo al cine y no le compro popcorn. Y le digo que voy a un sitio y estoy en otro lado. Se me acerca bien con él y me dice. Tú eres un cari pelado. Y yo la quiero como quiera ella. Y yo la quiero como quiera ella. Y así le digo yo. Peleame, pero no me dejes de querer, mamá. Ja, 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 ja. Pa' que te lo doce. A lo, lo, lo. Y yo la quiero como quiera ella. 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 Baila Moreno, baila A lo loco Pero que loco loco ¿Quién está ojo? Eso es, ahí nada más Con lo suelte Ay, dame los periones Ay, báilame peleona La campeona Ella es mi peleona Peleona de mi baila Esto es lo más que le choca Y le provoca Por la mañanita sin lavarme No entiende, quiero besarle la boca Si llego tarde de un par Y comienza a pelearme Es que se me olvida Y me acuesto sin bañarme Y yo la quiero como quiera Ella, y yo la amo como quiera Ella, y así le digo Pelea, pelea, pelea Peleame, pero no me dejes, mami Y ella pelea por todo lo que vea Y ella pelea, 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 pelea Mi pelioncita Y ella pelea por todo lo que vea Y yo le digo Y yo le digo Muchaca, vamos a los cachimbo Y apaga de nuevo El locón Quedó tu mano Al bailador Al bailador Al bailador Al bailador La bomba sucio Una manía Una manía Mira, loco, la fuerza es media Te voy a decir una cosa Por lo menos cambia Tú tienes que cambiar Tienes que hacer una cosa mejor No puedo continuar No puedo La bomba sucio La bomba sucio